Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Black Ops 2 con Alex Hola Y seguimos a vueltas con el escudo, la partida anterior mía fue un desastre Y a ver si en esta ocasión, porque me llevo una ventaja a Alex, de flipar De flipar Porque se me da mal, se me da mal, cuando a mí algo se me da mal, se me da mal Y el escudo este no es lo mío Entonces, matar y matar y matar Voy a intentar sacármelas del Tomahawk ahora Dios, que me faltan solo 15, 15 personitas y ya está Pero 15 van a ser por lo menos dos partidas, ya te lo digo Dos partidas y decentes ¡Hala! Me aturdo a mí mismo porque yo muelo Toma, uno El Vicky Dance, no, ¿cómo era? El Vicky Dance Dos El Cruzadito Tres Están en su base Y no se mueven ¡Me la han quitado! Desgraciados Vale, vale Están... Uy, qué susto me diste, chato ¡Hala, me voy! ¡Hala! Me ha rajado Madre mía, momento de concentración con un francotirador Y el cabronazo me saca el cuchillo y me raja Vale Siempre hay dos, siempre hay dos Están donde el tanque, Sara Pero es que están allí campeando lo más grande Va, te ha... Vamos, que te ha caído el Tomahawk en la cara Y tú lo sabes ¡Hala, qué mal es, Sara! Bueno, me llevo la chapa ¡Tomahawks! ¡Hala! ¿Dónde estás, Alex? ¿Por qué no vamos juntos, Alex? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que están campeando cosa mala ahí al fondo, tío Sí, es que estoy aquí ocupado, concentrado un momento Oye, ¿qué está pasando aquí? ¡Va, va! Vale, aquí había dos que no estaban jugando Y han un lado una baja al tío sin moverse, ¿sabes? Que es lo más grande de todo Oye, aquí estoy, Sara, ven Vamos por aquí, vamos por aquí Vale, tú vas por arriba Están en la casa esa de aquí Yo voy al kebab El kebab no hay nadie, están aquí Mierda ¡Guau, cuidado! Mira, tío, es que te da cuchilla, o sea Ya ves, tío, pero es que encima le mete un escudazo y suda O sea, tiene vaselina en todo el cuerpo La resbalada del escudo Están en esa casa ahí enfrente, Alex, todos All the people Aquí, 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 aquí Buena Arriba, arriba, Alex Y aquí, en el medio He fallado un escudo O sea, un escudo Un tomahawk, pero Pero el tío parado en una esquina y voy yo y lo fallo Otra vez, si es que con el cuchillo siempre te matan de, ¿sabes? De frente No, el cuchillo está mal en este juego Y punto, tío A ver, ¿ahora dónde están? Hostia, hay aquí ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, venga, te nos ha enturdido Corre, 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 ahora, ahora Que no veo ¡No, granada! ¡Mátalo! Pero que no veo ¿Tú crees que yo veo algo con el escudo ahí? Aquí hay uno Sube Vamos a hacer un anti-disturbios aquí ¡Anti-disturbios! ¡Que soy compañero, coño! Ven aquí Este sube uno, Alex Y baja a otro ¡Píllalos, píllalos! ¡Te os he dejado huevo! ¡Pero que no! ¡Llego! Venga, tío Me atraviesa, loco Bueno, chaval No, no, me está disparando aquí Como si no hubiera mañana ¡Muerto! ¡Venga! Si me ha sonado hasta el sonido de la chapa de que la había matado ¿Sabes? Y no me salva Y no me salva ¡Pues toma, Tomahawk! ¡Oh, me la han quitado! ¿Quién me dispara? ¡Hala, que aturdidora, chaval! ¡Aless, help me! La verdad es que me debería haber puesto manos ágiles Porque ya me he sacado las ventajas Pues sí, tío Pues sí Deberías aprovechar y ser alguien en esta partida ¡Aturdido! ¡Pero tío! Venga, hombre, coño ¡Venga, tío! El del... El del... Buah, no sé hablar El del francotillador Me tiene, chaval No lo he matado Bueno, lo he matado una vez, creo Con Tomahawk Voy a hacer las del Tomahawk primero Y ya me puedo sacar la letal Y luego a sufrir ¡Hala! Ah, bien Es bien Qué rico el cambio de host ¿Nos echará? ¿No nos echará? ¿Qué pasará? Si nos echan, nos cuentan las movidas ¿O no? No lo sé, la verdad Venga, va Que esto sigue, eh Estoy jugando muy mal Pero no pasa nada 3-7 Madre mía Vamos Aquí arriba había uno, ¿no? No Capitas ¿Dónde están, tío? Al fondo No tengo let... No tengo aturdidoras Cuidado, Alex Si es que le he dado Si es que le he dado, joder Madre mía Estoy rodeada Ahora me han matado Normal, si es que no me van a matar Uy, que tomajo que he fallado Madre mía Otra vez El de la... Uy, el del Franco Acaba con él Por favor Toma Cuidado Este lleva máscara trástica Uy Toma Joder ¿Dónde hay más? Arriba nada que hay un compañero ¿Volvemos para el mismo sitio, Alex? No, tú fuiste por tu lado Yo estoy en el K Vale, tengo aquí a uno Vale Me vale esa que me han hecho ahí No veo una mierda, tío Clipa Como hay... Es que es absurdo lo de las betis O sea Como hay un desnivel, ¿sabes? Tira la beti Y como hay un desnivel Y yo estaré Un milímetro más arriba Tío, por Dios Que estabas quieto, hijo De puta Bueno, aquí he absorbido daño Pero por dos lados ¡No! 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 Por detrás, no Me cago en champiropato Bueno, están todos... Todos... ¡Ah, tía! Yo... ¡Toma! El tumbaíto Mi venganza Aquí hay uno Tienes uno Te lo aturdo ¡No! Me la han robado Te lo han quitado, ¿no? Se veía de venir Espárame Nada, no lo pillé Una vez que das el... Es absurdo Tengo unas ganas De sacarme ya el puto oro Y no volver a tocar el escudo En el universo, tío Normal ¡Ah! ¡Hala, venga! Voy a tirar un dronca Para ver si te llevo a alguien Toma ahí Y va a huve Ese tío Está capeando aquí Le voy a dar ¡Hola! El francocirador No lo vi, chaval Cárgatelo, compañero Cárgatelo, por Dios Cárgatelo, tío Cárgatelo Que vas con arma, tío Que no me queje De los compañeros Si es que vas con arma, tío Y te cuesta matar a uno Mientras me dispara a mí Con el scud O sea, es que... Entró un cazador desplegado Bueno, pues... ¡Hola! Toma por saco ¡Ah! Toma por saco Y dame esta chapa, hombre No lo he matado Fue más salvo a la vida Le he petado con el coche Y no lo he matado No me ha dado la baja Que sí, venga, hombre ¿Qué más? Te reaparezco Y tengo un tío aquí arriba Sí, sí Flipo, tío Venga Cuéntame un cuento Y verás Mira, tronco Es que son dos compañeros Alrededor mío, tío Por favor Venga, va Mierda Mierda Lo he hecho mal ¡No! ¿Cuántas eran con Tomahawk? Eh... 25, creo recordar ¿Qué dices? Venga Por favor 25 Qué poquitas Bueno He tocado, chicha Voy a coger esta chapa ¡Qué pollas haces aquí! ¡Qué pollas haces aquí! ¡Qué pollas haces aquí! ¡Qué pollas haces aquí! ¡Toma! Que te muevas, joder Puto desgraciado De reboste se la... ¡Muévete, coño! Mierda, tío Y desaparece ¡No! ¿Qué haces, tío? Que muevas, tío ¿Pero qué haces, Alex? Que te muevas Lleva media hora aquí, tío Que te muevas de aquí, joder Que vienen dos Déjalo, el chaval Está ahí disparando Es feliz Pintas putas Ahora es en el mismo sitio, tío Muévete, desgraciado No veo ¿Cómo te lo explico? No veo Aquí hay más gente Ya se me ha encargado Paquete, 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 paquete Paquete Pues me llevo tu chapa Toma, Hawk Toma, Hawk Y chapeta Ah, mierda Me he metido en un fuego cruzado Ahí muy... Muy hardcore Uff, en la gasolinera Está ciente y la madre Toma, toma, Hawk No me pueden quedar muchos ya A lo mejor hasta las has conseguido No las has visto Toma Hola, hola Cochecito Cochecito Pues puede ser eso De que lo haya conseguido Y no me lo haya enterado Oh 11-21 Y la segunda de la partida Si es que Pues nada, ya va quedando menos Voy a ver qué me falta Porque no... No puede faltar mucho ya, eh Del Toma, Hawk por lo menos Porque yo creo que en esta partida Los he matado a todos con Toma, Hawk Así que Creo que tenía como... Es que no, no, no No me entero de... O sea, no sé No sé No sé Si no me he sumado ahora Es que estoy haciendo algo mal Eso está claro Ya No, pero oye Que te digo Que sin ventajas Es muchísimo más complicado, eh Pero muchísimo más A ver, queda una clase ¿Cuántos me quedan? Mira, me quedan Nada de puntos Me faltan 7 Nada de puntos Por bloqueo de fuego ¿Y con el Tomahawk? Buah, serán 25 Sí, tío Fua, pues aún me quedan unas cuantitas Pero bueno Nada, vamos progresando Así que nada, chicos Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!